¿Qué es lo que van a hacer las ciencias naturales? Bueno, en algunas cosas es cierto, por ejemplo, aceptar la exactitud. En todos los casos, no. Pero en grandes números, sí. Hay algunas pequeñas diferencias. No puede ser experimento, pero a veces ocurre en experimentos naturales y lo que hay que hacer es leerlo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar un experimento como este? Todos los países paralizados por un virus. Todos a la vez. Es como si fuera un experimento. Vamos a analizar entonces qué pasa en toda esta época para de ahí poder sacar conclusión. Es decir, si las ciencias sociales se consideran ciencia, no pueden ser lo que se han convertido últimamente en la opinión de algunos. Eso no sería ciencia. Eso serían opiniones. Y toda esa escuela filosófica, constructivista, racionalista, europea, alemana, es justamente pensando que a través del cerebro nosotros podemos organizar la forma como se comportan las personas. De hecho, normalmente la gente piensa, bueno, las ciencias sociales es fácil, porque más o menos lo entendemos diferente. Más complicado sería la física o la química. Pero nada que ver, la ciencia social es complicadísima. Es realmente complicada y ahí todo el mundo habla. Y algunos no solamente hablan sino que opinan y más que eso lo imponen por la fuerza cuando tienen la mayoría de una sociedad. Entonces, métodos científicos suponen para las ciencias sociales, observación de la realidad, experimentación, ya estamos viendo cómo. Y entonces de allí sacar teorías. El método científico significa ser escéptico, no tener dogmas. Eso es lo que ha hecho que lleguemos hasta donde estamos, que podamos hablar por acá y comunicarnos de esta forma y tener todo este conocimiento. Es porque en todos los aspectos, incluso empezando con la física, bueno, lo que hace una persona es observar la realidad y la describe. Y qué fuerza tiene la ciencia que no le impone nadie, sino que todo aquel que no crea en eso, observará la realidad. O sea, y si ve exactamente lo mismo y la describe igual, estaríamos frente a, bueno, ahora sí, una ley de la naturaleza, una norma, una regla. Así se comportan los átomos, en definitiva la materia. Bueno, 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 entonces, hay que analizar métodos científicos para las ciencias sociales. Lo otro que es fundamental es que cualquiera de estos análisis en que se hace es desde lo que podemos verdaderamente observar. Uno no puede observar a la sociedad ni a la economía. Uno no puede observar a la nación ni a la república, porque eso no existe. Uno puede observar a los individuos que componen esos grupos, esas colectividades, y ver cómo se comportan esos individuos. Por eso es que hay que arrancar desde la acción humana. Bueno, la acción humana en economía supone el individualismo metodológico que debería aplicarse a todas las otras normas, a todos los otros aspectos. Entonces uno no puede analizar la política analizando los partidos políticos, o analizando los grupos de presión. No, lo que tiene que analizar es cómo se comportan las personas que conforman, las fuerzas que hay dentro de esas diferentes organizaciones. Los individuos, en definitiva, son el inicio y el objeto del estudio. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, si la educación pública es posible prestarse de esa forma, bueno, hay que ver cómo se comportan los directores, cuáles son sus incentivos, o los gobiernos, los gobernantes, los que deciden qué es lo que se va a dar en clases o cuál va a ser el método que se va a aplicar. Hay que ver quiénes son, cómo se comportan esas personas, según cuáles son las motivaciones, los incentivos de cada uno. Y así podemos tener entonces un cuadro muchísimo mejor. De hecho, la escuela austríaca de economía parte en lo que tenga que ver con la producción, o intercambio de bienes, bienes escasos, con usos múltiples, desde el punto de vista de la persona. ¿Cuáles son los incentivos de la persona? Hay otras escuelas de economía que analizan la sociedad, la nación. Por ejemplo, la escuela historicista de economía alemana. Obviamente que ellos se equivocan acá a rato, algunas verdades habrá. Pero lo que hay que fijarse es cómo se comportan las personas para poder explicar esos comportamientos tan extraños de las naciones, o de las sociedades, o de la república, o de los grupos. Entonces, en una investigación desde el punto de vista científico, de las ciencias sociales, lo que tenemos que investigar realmente es eso, es entrevistar a las personas, es ver cuáles son sus incentivos. Y así es que uno puede llegar a la conclusión de cuáles son los incentivos de los grupos, de en qué conflictos están, o qué alianzas pueden hacer, para uno entonces poder hacer proyecciones a más largo plazo. Praxeología, le dice, es la ciencia que se encarga de eso. Pero además hay que hacernos estudios siempre de manera interdisciplinaria, de manera consiliente. Estamos frente a una misma realidad, estamos hablando de ciencias sociales. Es decir, las relaciones entre las personas. Entonces, estamos siempre frente a una misma realidad, porque lo que hay son unas mismas relaciones de las mismas personas, que actúan a veces en un aspecto económico, a veces intercambiando, a veces produciendo, a veces con la familia, a veces con amigos, a veces con otras personas del mismo culto, del mismo gremio. A fin de cuentas, son las mismas personas. O sea, el comportamiento debe ser consiliente, debe estar unido. Y uno no puede sacar teorías en las ciencias sociales que no se correspondan, por ejemplo, con la naturaleza humana de las personas, que es algo de lo que hemos venido conversando en algunas de las ciencias de este momento. Bueno, es una misma realidad, tiene muchos aspectos, pero tiene una misma realidad, por lo que hay que analizarlo desde cada uno de los aspectos. Por lo tanto, uno se analiza solamente desde el punto de vista de la economía y nunca va a tener todo el conocimiento, toda la información. Cualquier generalización que hagas, estás dejando de lado, estás tapando, estás dejando de observar otros aspectos. Entonces, por ejemplo, ese homo economicus. No, no, eso no existe. Primero, porque no estás aplicando el individuo y metodológico. Pero segundo, justamente por esto, los humanos no somos así. Algunos científicos, algunos psicólogos demostraron, pero es que la persona no se comporta así, maximizando ganancias. Por ejemplo, eso en el plano científico. Y el otro aspecto que siempre hay que tomar en cuenta es que todas estas instituciones siempre son unos procesos que son complejos, evolutivos. Es decir, hay que hacer análisis de todos los actores por el tiempo, en un ámbito temporal extenso. Uno podría decir que va a describir, por ejemplo, a los humanos, describiendo únicamente a una mujer adulta. Así no son los humanos, así son las mujeres adultas. Hay que ver cómo es todo ese proceso, ni siquiera es cómo son las mujeres. Hay que ver todo el proceso de la mujer. Y hay que ver, en el caso de las instituciones sociales, bueno, cuáles son las consecuencias que ellas van generando, que uno no puede a lo mejor prever de inicio, pero que si lo ves en retrospectiva te puedes dar cuenta de cómo generaban y vinieron generando y en la historia ocurre, bueno, una serie de efectos parecidos. Entonces, ese es uno de los otros aspectos que hay que tener en cuenta. Fíjense, nosotros en un Estado de Derecho, desde que nos constituimos por allá en el 2010, además de dar charlas y cantidad de cosas de estas, de individuos o masas, hemos realizado varias investigaciones científicas, varias investigaciones empíricas, donde hemos medido, por ejemplo, en expropiaciones o vía de hecho, medimos todas las ataques a la propiedad privada que se había cometido en Venezuela desde 2006 a 2009. Y allí estaban totalmente identificados y vimos cómo le era el comportamiento de lo que estaba surgiendo allí. Ahí tenemos una investigación donde cuando hablábamos de expropiación, no hablábamos lo que decía el derecho legislado por ese grupito que dictó la Constitución o las leyes de derecho administrativo, sino más bien es que es lo que estaba ocurriendo con el tema de la expropiación, como estaba aplicando eso en Venezuela. Obviamente se incumple, pero bueno, la decisión es a lo mejor no obligar a que se cumpla, sino más bien establecer limitaciones o en todo caso prohibiciones o adaptarnos a eso. Otra investigación que realizamos también, desde el punto de vista científico, aplicando una metodología de campo, fue el tercero del Servicio de la Revolución, que es el libro que recuerda esa investigación, donde analizamos prácticamente todas las sentencias que se habían dictado entre el año 2003 y el año 2009 y 2013. Fueron 45.000 sentencias por el Tribunal Supremo de Justicia, donde demostramos que en los casos en los que el gobierno tenía interés, nunca perdían. De hecho, esa investigación ha sido utilizada en muchos ámbitos, organizaciones, organismos, para demostrar que no hay Estado de Derecho, porque no hay tribunales imparciales, porque en los tribunales de Venezuela nunca condenan a la República. Obvio que no. Eso, bueno, justamente esa fue una investigación, donde analizamos 45.000 sentencias, aplicamos el método científico y llegamos a unas conclusiones que van en contra de todas las tonterías que dice la ley, la Constitución, la ley de la jurisdicción administrativa, la ley de la justicia constitucional, y nada de eso se cumple. Por lo que nada de eso, en verdad, es ley en la práctica. Igual está la nueva lengua del poder, elecciones auténticas en Venezuela, y el tema que nosotros vamos a analizar ahorita es el de la educación. Y ahí es donde queremos que ustedes nos ayuden, porque es el tema central, al final, es el principal. Ya ustedes deben haber leído el trabajo del profesor J. Stulli, profesor de la Universidad de Bóquina. Nos está ayudando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en Venezuela. Obviamente que esto sería lo que vamos a hacer ahora acá, una primera aproximación. Estamos en los estadios, en las etapas preliminares de la investigación, pero justamente por eso es que tenemos que hacerla lo más amplio posible para poder saber en verdad qué hay, y en concreto qué es lo que hay que investigar más específicamente. Entonces, si yo pudiera contar, si el equipo de un Estado de Derecho pudiera contar con el apoyo de ustedes, sería para nosotros maravilloso. Porque podríamos empezar con muy bien pie esta investigación, que tengo además toda la ilusión que nos dé datos suficientemente sólidos que apoyen quitarle la educación al Estado venezolano. No solamente ahora, sino en el futuro. Vamos a ver si conseguimos evidencias que haga que sean los papás los que decidan, no los que tengan que ir obligatoriamente o forzosamente, o aunque no lo quisieran, tristísimamente a la educación pública, sino darle el derecho, la libertad a los papás para que decidan. O eliminar las prohibiciones, fíjense, poner un colegio en Venezuela sobre cualquier cosa es imposible. Imposible. La cantidad de condiciones que hay que cumplir para eso, y la discrecionalidad que queda a nivel del Estado. Está monopolizado la educación. Es un servicio que está estatizado. Que los colegios privados existen es porque el Estado los permisa. Son como concesionarios, no actúan libremente. Un director de un colegio privado acá no actúa libremente en nada. Bueno, otra de las propuestas, y creo que vamos a tener con esta investigación las datas para eso, es que cualquier persona pueda plantear, proponer, y más que eso, invertir y ejecutar, y poner en funcionamiento un colegio, según sus ideas, su metodología, para que los papás decidan si quieren meter a sus hijos allí o no, y que haya competencia, que haya libertad de empresa, de emprendimiento en el sector educativo. Además, el otro elemento es que el Estado sí haga cosas, pero que no sea prestar el servicio directamente. ¿Por qué lo hace mal? Porque adoctrina. Porque nos destruye. Porque escoge el peor método para lograr el desarrollo de las habilidades de verdad de los hijos, de los estudiantes. Escoge el método sucrante, el método prusiano, todos. Entonces, vamos a dejar que haya libertad en todo este ámbito, a ver si arreglamos el tema de la educación, que está, como ustedes saben, por el suelo. Entonces, concha, le ayuden, participen acá. Es un complemento perfecto para lo que hemos estado hablando, pero además, formen parte de esto. es lo que pedimos de ustedes. Miren, yo los voy a dejar un rato para que primero Mariana, Mariana Escolaro, les haga un recorrido sobre la situación de la educación en Venezuela. Ese recorrido va a ser, es tan grave que no tenemos ni idea, pero por lo menos de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Les va a invitar además a que vean luego un video para que nos den sobre eso, un video que grabamos justamente ella y yo. después de eso, Vanessa les va a dar las herramientas y ustedes recibieron un instructivo sobre cómo realizar esta actividad práctica. Les va a dar, Vanessa, bueno, además de la aclaratoria, les va a presentar lo que hemos venido haciendo y las experiencias que ellas han venido recopilando en este procedimiento en la primera etapa de esta investigación para que, bueno, de ahí ustedes puedan también apoyarse en lo que les estamos pidiendo que nos ayude. Entonces, nada, quedo muy contento de estar acá, no se pierdan esta oportunidad, yo lo hubiese querido. Hay algunos libros que les vamos a hacer llegar, por ejemplo, para que vean sobre el método científico en las ciencias sociales. Y, bueno, nada, dale, Mariana. Perfecto, gracias Antonio. Yo les voy a compartir pantalla también. Ok. Vanessa, o algunos del equipo se me pueden confirmar que ya se está compartiendo bien. Sí, ya se ve. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, muy contenta de estar nuevamente con ustedes por acá. Y como decía Antonio, esta parte va a consistir un poco de puntualizar ciertas cosas de la investigación del profesor Tully y luego Vanessa se va a dedicar a explicar cómo va a ser la actividad práctica y también y también exponer con detalle cuál ha sido esta investigación preliminar o estos resultados preliminares que hemos tenido al investigar algunas zonas sobre el fenómeno de las escuelas de bajo costo incluso en Venezuela. Primero quería pues invitarlos a ver esta charla esta presentación que les estoy compartiendo es la que Antonio y yo hicimos con Universitas Fundación hace ya un par de meses creo está en el canal de YouTube de Universitas Fundación y se llama así Los pobres odian la educación pública. Entonces esta presentación yo solamente voy a usar uno que otro post-it para puntualizar ciertas cosas que no nos dio chance de hablar la primera vez que nos vimos y también aprovechar este debate que ha ido surgiendo en estas sesiones y dar respuesta a eso o seguir digamos indagando con más profundidad de qué trata todo esto. Entonces yo voy a comenzar por este post-it que dice calidad y revisar algunos comentarios que hemos podido recopilar de ustedes mismos durante estas sesiones ¿no? Porque de alguna manera u otra van a informar estos otros detalles que necesitamos discutir algunas cosas que han quedado pendientes debatir algunas dudas inquietudes y luego pues conectar con lo que pasa en Venezuela. Entonces esto es tal y cual comentarios que ustedes han hecho tanto en el chat de Zoom como en el grupo de Back to Basics ¿no? El primer comentario que tenemos es bueno ¿por qué las personas no pueden elegir dónde quieren estudiar? Yo no estoy en contra de las escuelas privadas magnífico que haya miles de escuelas privadas y de todo tipo pero la educación pública debe quedarse ese es el primero y así como ese comentario han habido muchos en esa línea de que han recogido y han visto con buenos ojos este planteamiento de las escuelas privadas de bajo costo pero dicen bueno pero no dejemos las escuelas públicas yo vengo de escuela pública mis hijos estudian en escuela pública y la verdad no es tan malo comentarios como esos ¿no? como ese miedo y ese escepticismo a dejar por completo esa fórmula de la educación pública luego el segundo comentario dice educación pública no siempre es sinónimo de adoctrinamiento ni de mala calidad esta preocupación por generalizar y bueno yo conozco este caso que no ha doctrina yo conozco este caso que no es tampoco muy muy de de mala calidad que va en conexión con ese primer comentario de ese miedo o esa quizás ese ese shock al al digamos plantearse eliminar por completo la educación pública y entonces el tercer comentario dice alguna persona dijo intrigado por el libro recomendado busqué estadísticas sobre los países con mejor educación con la parecida de número uno adivinen dice China seguido por Singapur Macao Hong Kong Estonia Finlandia Canadá Irlanda y Corea del Sur entonces me gustaría que tuviéramos estas preguntas o sea estos comentarios durante lo que viene de la actividad para que vayamos profundizando y veamos si la opinión cambia o no o si hay un poco menos de reticencia ante esta idea de transicionar de educación pública a educación privada y este último comentario de ese ranking de educación me permite conectar entonces con algo que vimos en esa presentación que vimos Antonio y yo que fue hablar un poco sobre el ranking PISA el ranking PISA por sus siglos en inglés es el Program International Student Assessment que es esa evaluación internacional estandarizada que se hace en todo el mundo para evaluar el desempeño académico de los estudiantes en tres áreas en matemática en ciencias y en lectura entonces ese último comentario que veíamos allí ese ranking justamente responde al ranking PISA esa posición que la lideraba China corresponde al ranking PISA pero antes de ir a los detalles hay unas cosas que es necesario puntualizar sobre este sobre este ranking ¿no? como les digo evalúe ese desempeño académico en matemáticas ciencia y lectura pero no es una evaluación de la eficiencia o de cómo funciona el sistema público o privado en esos países de hecho este ranking se basa en los resultados de rendimiento académico de esos estudiantes en ese país sin distinguir en esta lista si esos estudiantes son de colegios públicos o de colegios privados y también hay personas que no confían en este ranking PISA porque ha habido incidentes muy lamentables como en el caso de España por ejemplo en el que no ha sido invitada a participar más en el ranking porque resulta que estaba haciendo trampa estaba dando resultados por adelantado a los estudiantes para poder subir en el ranking internacional y ganar mejor reputación entonces estos rankings siempre hay que verlos con lupa con mucho detalle ver qué significan estos resultados y como les digo tener en cuenta que son resultados de performance o de rendimiento académico que no dan cuenta o no se relacionan necesariamente con el hecho de que la educación pública o privada funcione mejor o peor en esos países sin embargo vamos a ver hay ciertas cosas que nos pueden dar luces sobre esto entonces un primer acercamiento es hacia los países que están en el top del ranking que como veíamos antes están China Singapur Macao Hong Kong Estonia esos son el top 5 y entonces uno diría bueno China China educación pública estatizada centralizada un pensum bien específico con unos objetivos bien específicos y que deben cumplirse en todo el país pero fíjense que ahí entre paréntesis hay unas letras y hay un asterisco abajo dice Beijing Shanghai Yangtze y Seiyan es porque este ranking o digamos estos resultados este promedio de resultados en China no corresponde a la totalidad de China sino solamente los resultados de esas cuatro ciudades que oh sorpresa son las ciudades más ricas de toda China y no representan siquiera el 11% de la población total de China entonces ahí les decía bueno ¿quiénes fueron los que presentaron esos exámenes? son de personas de estudiantes de colegios públicos de colegios privados y aquí vemos que esos resultados número uno en el ranking pertenecen al menos del 11% de la población china en esas cuatro ciudades y que son las ciudades más aventajadas económicamente de toda China Singapur tenemos Singapur Singapur tenemos un sistema que utiliza cheques escolares por ejemplo Estonia que está en el número 5 y responde a este tema de los países nórdicos mucha gente habla bueno pero en los países nórdicos hay ocasión pública y es bastante positiva es bastante buena trae buenos resultados pero entonces Estonia es uno de estos países que tiene bastante flexibilidad en el pensum y que permite necesidad privada incluso con cheques escolares entonces hay que ver esto con bastante cuidado ¿no? entonces eso es los que están en verdad los que están en mejor situación otros países por allí también están Finlandia está Irlanda Eslovenia países nórdicos está Reino Unido no hace nada entonces luego pasamos a la otra cara de la moneda a los países que están en los puestos más inferiores del ranking y como ustedes van a ver allí están en su mayoría países en desarrollo y estamos nosotros también cuando digo nosotros no digo Venezuela porque ya van a ver que Venezuela no está por una razón específica y es que no se han recogido datos de Venezuela desde el año 2006 porque no se ha aplicado este examen allí pero entonces hay muchos países latinoamericanos miren fíjense Chile Uruguay México Costa Rica que por cierto Costa Rica se van a aclarar muchísimo de su sistema de educación pública que es gratuito a los niveles primarios secundarios pero que fíjense están en el puesto 58 de ese ranking así como otros países latinoamericanos Perú Brasil Argentina todos nosotros estamos de este lado del ranking y fíjense que todos estos países han seguido al menos nosotros en el en el continente americano hemos seguido al pie de la letra las recomendaciones de Naciones Unidas el modelo de los derechos humanos como veíamos en la primera en la primera clase que hablamos sobre esto y es educación pública centralizada gratuita y pero fíjense está en este lado del ranking ahora ustedes me dirían bueno Marina pero es que el ranking en el top 10 top 15 también hay países que tienen educación pública entonces allí vemos como el tema de tener educación pública o privada no hace diferencia o no es un factor determinante en cuanto a el rendimiento académico en estos resultados tenemos una foto un poco más específica sobre América Latina y lo que estábamos hablando todos estos países están detrás en el ranking y esto es un poco para ver lo que significa el gasto público en educación y es que a pesar de tener un gasto público bastante pronunciado en educación liderizado por Brasil disculpen en este caso igualmente los resultados no hay una coherencia o una consecuencia entre hacer este gasto público en educación tener un sistema de educación pública centralizada gratuita y los resultados en la práctica entonces lo que les decía Venezuela ahorita no cuenta con los datos en materia de educación porque desde el año 2006 no se hacen estos estudios específicamente y entonces como les decía que si el público o privado en cuanto al sistema no causa o no es determinante para saber el éxito o no es importante ver cuáles serían estos detalles que sí hacen alguna diferencia y que hay que tomar en cuenta cuando se habla entonces o se admira a los países nórdicos que sí funciona y por eso deberíamos copiarlos porque hacen la diferencia como hemos visto entonces tomar en cuenta si estos primeros del ranking en el top 15 son países ricos o pobres como sabemos los países nórdicos son países muy ricos son países grandes o pequeños son países centralizados o descentralizados en cuanto a su educación porque hay sistemas como sabemos que también se puede hacer por condados como lo es los Estados Unidos que se tiene hay cierta independencia dependiendo del distrito escolar en el que se encuentren entonces allí funciona y si el método es prusiano o no puede ser un sistema de educación público pero el método que se utiliza no es el prusiano que ya hemos hablado muchísimo es este sistema ideado en la Prusia imperial ideal para adoctrinar para repetir para coartar la imaginación la crítica entonces ver bien todos estos detalles ayuda muchísimo a entender y a no dejarnos guiar por la simple estadística o por el simple ranking ¿no? y a no pues aceptar como cierto que por el hecho de que en este top 15 haya países con educación pública eso no quiere decir que sea así o que se pueda replicar en otros países con condiciones totalmente distintas ¿no? entonces queremos mostrarles esto para tenerlo muy en cuenta cuando cuando hablemos de posibles propuestas sobre todo para Venezuela y el no caer en ese bueno vamos a simplemente replicar modelos que parece que funcionan en otros países entonces pretender que también funcionen exactamente igual en condiciones distintas es decir en países menos o menos ricos en países mucho más grandes y países que no permiten siquiera en su modelo educativo introducir nuevas metodologías que no sea este clásico método prusiano pero entonces bueno no te convence todavía todavía dices bueno pero es que igual esto de los modelos nórdicos es educación pública y funciona muy bien y las investigaciones han dicho que los niños son súper inteligentes ¿no? pero entonces quisiera volver su atención a ese top 15 en ese top 15 estaba Reino Unido en el número 13 en un empate con Eslovenia y Nueva Zelanda pero entonces cuando uno acerca más la mirada a Reino Unido estudios internacionales y nacionales también han dado a concluir que los estudiantes más pobres en Reino Unido tienen menos probabilidades de tener éxito luego de concluir el colegio que los estudiantes más aventajados económicamente luego también esta cifra es bastante ilustrativa y es que a pesar de haber completado el ciclo obligatorio estudiantil en esa educación pública que ojo se me olvidó comentarlo al principio Reino Unido tiene un sistema predominantemente de educación pública digamos que es conocido por eso y la gente está acostumbrada a ir a educación pública y son muy pocos los que tienen acceso a educación privada porque en Reino Unido la educación privada es extremadamente costosa entonces está solamente reservada para la minoría una minoría muy 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 rica entonces a pesar de tener esta tradición de educación pública de nuevo de estar en el ranking top 15 PISA y hay esta cifra que es de 16% de analfabetas funcionales de adultos analfabetas funcionales aún a pesar de haber ido y cursado la educación obligatoria y pública como es el sistema allá entonces les traje este ejemplo de Reino Unido porque es algo que no van a encontrar en el libro de Tully y es que Tully pues al ver este fenómeno de educación privada de bajo costo dijo bueno y qué tal si hacemos o intentamos hacer algo así en Reino Unido entonces él se pregunta bueno pero realmente habrá demanda para colegios privados de bajo costo siendo la educación pública o la tradición de educación pública tan fuerte y que está en absolutamente pues todo el país cada cada distrito tiene asignado su colegio entonces él dice bueno realmente habrá una demanda si la gente está contenta yendo a los colegios o no si estamos en el top 15 supuestamente del ranking 15 y él hace una pequeña investigación en el caso que es en donde él antes era profesor en la universidad de Newcastle y eso está al noreste de Inglaterra él hace una investigación allí pequeña para instalar si realmente existe o no una demanda para colegios privados de bajo costo ya que hay una tradición pública gratuita tan fuerte en Inglaterra entonces él se dirige en esa área de Newcastle al noreste de Inglaterra él va a las calles a los mercados a replicar este método que él siempre ha usado es ir a hablar con la gente directamente y preguntar si estarían interesados en tener educación privada para sus hijos y la mayoría de los encuestados le dijo a Tully sí la verdad es que a mí me encantaría poder enviar a mis hijos a educación privada en vez de al colegio público porque realmente no es tan bueno entonces lo que ellos decían era me encantaría pero no puedo pagar ¿por qué? porque como les decía la educación privada en Reino Unido es extremadamente costosa para darles una idea el costo promedio de la educación privada en Reino Unido son 15.500 libras al año eso es aproximadamente unas 298 libras a la semana entonces es extremadamente costosa y la gente en los mercados en los que ellos decían me encantaría poder hacerlo porque sé que son mucho mejores pero ni modo tengo que conformarme con la escuela de mi distrito porque es lo que lo que puedo costear entonces Tully hacía otra pregunta y decía bueno si tuvieras la oportunidad de mandarlo a un colegio privado de menor costo con este modelo que estamos intentando ¿te gustaría hacerlo? y la respuesta era unánima siempre decía sí por supuesto y unos datos interesantes decía bueno el 82% le han costado decía que lo haría porque desea mejor calidad de aprendizaje para sus hijos versus lo que están teniendo en la educación pública y el 65% de los encuestados daba la razón de la mejora de la calidad de los profesores porque ellos veían que aún siendo gratuita aún siendo el Reino Unido pues tradición fuerte por la educación pública igualmente los profesores no daban la talla de las expectativas de los padres entonces vemos como en un caso como el Reino Unido en que supuestamente la educación pública no se no se cuestiona y tiene una tradición bastante larga y fuerte y arraigada en las personas la gente todavía quisiera enviar a sus hijos a educación privada de tener la oportunidad porque sabe y compara que educación privada en ese caso en Inglaterra es mucho mejor que la educación pública entonces él ha trabajado en crear un modelo de una cadena de escuelas low cost en Inglaterra y él más o menos ha ideado la propuesta de que en vez de esas 298 libras por semana se pueda costear con 52 libras a la semana que para uno pudiera sonar que todavía es bastante costoso pero para la realidad y el contexto de Inglaterra eso es más o menos y las investigaciones que ha hecho Tully eso es más o menos a la cifra que él ha llegado y de esas mismas personas encuestadas la mayoría afirmó que por supuesto elegiría primero esa opción y estaría dispuesto y en la posibilidad de pagar esos 52 libras a la semana y lo otro que quería comentarles era que bueno si aún no están convencidos acerca de este modelo por el hecho de que bueno qué pasa y esto surgió mucho en los comentarios que hemos recopilado en el chat de Whatsapp y de Zoom qué pasa con aquellas personas que no tienen siquiera para pagar ese modelo low cost entonces lo que nosotros incorporamos acá es la proposición de los cheques escolares que también como veremos ahorita más adelante es implementado en estas cadenas fundadas por el profesor Tully y esta idea no es nueva no es una idea de un estado de derecho sino que es una idea de Milton Friedman en los 70 y él pues lo planteaba como esa propuesta de mantener la cooperación del estado el financiamiento del estado hacia un reemplazo gradual a la educación privada fíjense que no estamos hablando de algo blanco-negro de la noche a la mañana sino de ir implementando esto para ir reemplazando de manera gradual educación pública por educación privada y él ponía este ejemplo estos datos los estoy sacando de una publicación de él que se llama There is no such thing as free lunch no hay tal cosa como un almuerzo gratis de 1975 y él en ese momento pone este ejemplo él dice en este momento 1975 la ciudad de Nueva York gasta por cada estudiante 1500 dólares entonces la idea de estos cheques escolares es dar esos 1500 dólares a los padres directamente para que ellos escojan el colegio en el que quieren enviar a sus hijos entonces el razonamiento detrás de esto es que la ciudad de Nueva York ya tenía su presupuesto para pagar 1500 anual por estudiante entonces los niños que no iban o que no se beneficiaban de esa educación pública y iban a educación privada la ciudad de Nueva York se ahorraba 1500 dólares por cada estudiante que iba a educación privada mientras tanto que los padres decidían enviar a los hijos de educación privada no recibían ningún beneficio y como les digo la ciudad de Nueva York mantenía ese presupuesto en sus arcas sin tener que gastar entonces Friedman dice bueno vamos a en vez de guardar ese dinero que ya está previsto como les digo presupuestado para ofrecer educación a todos los niños de la ciudad de Nueva York pues dar ese cheque de 1500 dólares anuales a los padres y que ellos escojan cualquier colegio inclusive un colegio público es decir el padre debería poder tener la opción de ir tanto al colegio privado o al colegio público y eso ponía incluso a los colegios públicos a competir entre sí entonces allí en ese artículo que les estoy comentando él habla sobre diferentes contraargumentos que la gente les iba diciendo gente por supuesto en contra y por ejemplo uno verá bueno qué hay acerca del fraude o la posibilidad de gastar ese dinero en otra cosa bueno el cheque está diseñado de una manera particular en la que solamente puede cambiarse ese dinero en la escuela de su preferencia y otra cosa bastante llamativa y muy poderosa es la respuesta de la federación de los de los maestros de los sindicatos diciendo bueno pero este sistema no va a destruir la educación pública entonces Fridman decía bueno si la educación pública es tan buena como ustedes dicen no debería haber ese miedo porque ustedes deberían estar en la posibilidad de llamar la atención de los padres para que igualmente ese cheque pueda ir a la escuela pública y seguir manteniéndose entonces un poco para conectar con ese comentario del principio de los participantes que han mostrado esa posición de bueno no eliminemos la educación pública dejémosla es eso de que bueno que en un sistema como este se probaría realmente si la educación pública es realmente beneficiosa y es una elección libre de las personas que la utilizan es decir en un sistema en el que se dé directamente lo presupuestado por cada estudiante anual al padre para que escoja sea un colegio público o privado realmente va a escoger el colegio público y ahí se verá realmente si el sistema de educación pública se mantiene o va desapareciendo poco a poco debido a que se va demostrando debido a la competencia y a la innovación constante y a los resultados por supuesto en el rendimiento académico si los padres siguen enviando no a los hijos a educación pública y bueno vale destacar que esto de la queja y la respuesta de los sindicatos de profesores dio resultado porque hasta el día de hoy solamente el 0.2% de la población escolar se aprovecha de cheques escolares ahora en Estados Unidos realmente nunca se llevó a materializar esta propuesta como le decía Friedman por esta negativa y ya ya ha habido como ciertos modelos que utiliza cheques escolares para niños con discapacidad para niños especiales o en otras situaciones diciendo bueno como la educación pública no ofrece esas herramientas particulares para esta población bueno ahí está cheque escolar para que el padre pueda dirigirse a otra institución que sí ofrezca esos servicios entonces como les digo tan fuerte fue la queja y los obstáculos de los sindicatos de profesores y del sistema público en general que eso es el 0.2% y en esta versión limitada se aprovecha de cheques escolares y es simplemente por el hecho de que el sistema de educación pública o quienes controlan eso no quieren ceder control quieren seguir pues manejando ese presupuesto que como les digo no es aprovechado al 100% porque hay gente igual que mandas a los hijos a educación privada y la ciudad en este caso la ciudad de Nueva York se ahorraba 1.500 por cada estudiante entonces para pasar a la segunda parte antes de dar la palabra a Vanessa este modelo de cheques escolares y educación low cost hasta ahora lo hemos venido hablando pues a través de la investigación del profesor Tulli de nuestras aspiraciones de repitual en Venezuela pero les queríamos mostrar lo que se ha hecho en la práctica y si funciona o no realmente más allá de lo que encontró el profesor Tulli al principio en su investigación en África y en la India y el profesor Tulli nos demuestra que sí que realmente funciona y que el modelo se puede implementar este es un ejemplo de una cadena de escuelas que le ayudó a cofundar en Ghana que se llama Omega Schools y el modelo que ellos tienen se llama Pay As You Learn pagas mientras aprendes y es un modelo que funciona como un pago diario todo incluido es decir la matrícula el comidas libros salud seguro médico todos los materiales están incluidos por una cuota diaria y esto se adapta a las realidades de esa comunidad en particular en donde surgió y es que muchos padres no tienen ingreso mensual sino tienen ingreso diario entonces este modelo como les digo que innova que tienen la posibilidad de crear cuestiones distintas a como es el modelo estatal previo esta estructura bien particular que es un pago diario y un pago diario que si el padre no puede costearlo también tiene acceso a cheques escolares diarios y el impacto de estas escuelas es que en cuatro años de implementación lograron abrir 38 escuelas con más de 20.000 niños y el promedio para que se llenaran las escuelas eran 10 días con 500 niños realmente un modelo bastante exitoso llamativo y que en la actualidad esas 38 escuelas que comenzaron en esos cuatro años ahora son 60 y los resultados al igual que lo verificó Tully al principio tiene un mejor desempeño que escuelas públicas incluso que otras escuelas locos entonces están en la posición incluso de competir con otras escuelas desde este mismo modelo para dar mejores resultados y un ejemplo bastante concreto de esto es en el que por ejemplo en la lectura esta cadena de escuelas locos Omega Schools tiene a sus niños en cuatro niveles superiores de lectura a los de las escuelas públicas y en dos niveles superiores al promedio de las otras escuelas locos y no solamente ese colegio o esa cadena de colegios en Ghana sino que ha habido otros otros colegios que el profesor Tully ha ayudado a cofundar ocho en total tenemos este que se llama Bridge International que es el más grande actualmente fundado en 2009 y que tiene más de 100.000 niños en Kenia Uganda Nigeria Liberia en la India que ha recibido incluso financiamiento de Bill Gates y de Mark Zuckerberg y les colocamos este video para que lo chequeen que resume más o menos la situación del Bridge International en Kenia es un video de Visual Polly y otros dos ejemplos tienen esta cadena de escuelas que es Cadmus Education Cadmus Academies en India en Honduras hay otros más como les dije hay otros ocho que los pueden verificar en esta dirección tanto en su directorio como profesor de la Universidad de Buckingham como en la página web de Tully que es jamestully.org allí van a encontrar todos los datos sobre la exposición de hoy van a poder acceder a las páginas webs de estas cadenas de colegios para que vean cómo funciona cuál es el costo mensual y otros artículos que el profesor Tully ha escrito que tratan temas mucho más específicos y a mucha más profundidad que de verdad está muy interesante y responde muchas dudas inquietudes que puedan tener Mira Mariana te interrumpo para decir que cuando uno se lee el trabajo del profesor Tully de mi bello árbol en especial una de las cosas que quedan claras es cuál él se fija porque deja juntas de entrevistas cuáles son los incentivos de las diferentes personas los directores de los colegios privados los profesores de los colegios privados los papás los alumnos y también los directores de los colegios públicos los profesores de los colegios públicos cómo se comportan ellos porque es a fin de cuentas ese análisis a ese nivel que hace bueno justamente cuando uno va allí y entiende esos comportamientos y nosotros no lo vamos a comprender porque lo vivimos todos los días entonces es fácil ahí sí comprender por qué un sistema funciona tan bien o mejor que el otro así que le insisto esta investigación es una forma de darle información hechos a la teoría de la cual hemos venido conversando yo les invito a que lleven adelante esa entrevista tal cual lo hizo el profesor Tuli en esta investigación para descubrir por qué eso es así por qué se consiguen estos datos estos hechos estos resultados de uno y otro y por qué uno bueno siempre que puede va a escoger la educación privada sobre la pública la verdad es que buenísima la presentación Mariana encantado fíjense fíjense todo lo que se puede sacar de acá yo no sé si ahorita Mariana tú tienes algo más o ya viene Vanessa no listo ya viene Vanessa para que les hable más concretamente lo que hemos encontrado en Venezuela y las instrucciones para que puedan replicar ahí están esos videos que también que tienen en el programa y que pueden y al que pueden acceder está el link en el programa voy a dejar de compartir pantalla Vanessa para que puedas hacerlo tú ah perfecto listo gracias Mari bueno ya vamos a ver más o menos un poco a fondo cómo ha sido la exploración que hemos hecho en Venezuela respecto a la investigación del profesor James Tully ya que podríamos pensar que está alejada de nuestra realidad en un primer encuentro entonces decidimos bueno vamos a hacer nosotros una exploración inicial vamos a ver si esto está pasando en Venezuela vamos a analizar si los puntos que el profesor James Tully relata en su libro de que de verdad los padres prefieren la educación privada a la pública incluso entre los más pobres es un hecho acá en Venezuela y de ahí apareció todo este grupo de investigadores increíbles de UED para buscar colegios low cost o de bajo cost y nosotros nos pusimos un ranking de incluso un dólar hasta 12 dólares entonces invitamos en esta oportunidad a María José España para que nos hable un poquito del colegio Cuyagua que está ubicado en Petare y bueno ya sé que muchos de ustedes han leído su historia pero vamos a verlo ahora desde el punto de vista del investigador o del entrevistador a ver cómo se sintió Mari ¿estás ahí? Hola 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 a todos ¿cómo están? a ver ¿quieres contarnos un poquito de tu experiencia investigando este colegio de Cuyagua? o sea ¿cómo fue tu experiencia inicial? Vale bueno en verdad fue bastante agradable a pesar de estar en plena pandemia fui físicamente al lugar evidentemente con todas las medidas de seguridad las personas nos recibieron súper bien fueron súper amables y bueno ahí comenzamos a contarles un poco lo que estábamos haciendo qué era un estado de derecho lo que estábamos trabajando y de verdad sintieron muchísima curiosidad y estaban muy felices como que lo hayamos elegido para hacernos parte de nuestra investigación ¿y cómo fue tu primer encuentro con el entrevistador el entrevistado cómo lo contactaste cómo hiciste cómo llegaste a ellos y cómo fue el entrevistado lo primero fue vía telefónica en esta búsqueda de colegios de bajo costo y bueno tuve la sorpresa que Cuyagua quedó muy cerca de mi casa entonces también fue muy chévere porque era muy bonito ver que todo eso todas esas experiencias que podíamos leer en el libro de Tully estaban pasando aquí en Venezuela y más aún que estaba cerca de mi localidad bueno el primer contacto fue vía telefónica posteriormente ellos nos invitaron a su colegio para que conociéramos las instalaciones y bueno finalmente fuimos y comenzamos todo el proceso de entrevista perfecto ¿qué fue lo que más te llamó la atención de toda esta experiencia? bueno muchísimas cosas llamaron mi atención pero sin duda alguna algo que me pareció que hay que valorar demasiado es que a pesar de ser una sociedad civil privada de tener ánimo de lucro y de ser aún de bajo costo tienen la capacidad y las ganas de apoyar a personas que realmente no tienen los recursos por un u otro motivo y están apoyando aún a esos chamos exonerándoles la mensualidad que eso es algo extraordinario tú que nosotros para ponerlos en contexto hemos trabajado con una encuesta y un formulario que bueno ya los hicimos llegar tanto por vía de Google Forms como de un documento Word de esas preguntas que ya tenemos ¿cuál crees tú que es una pregunta fundamental que debería ser todo entrevistador? bueno yo creo que una de las preguntas fundamentales es saber por qué los papás a pesar de no contar con grandes recursos económicos eligen pagar por la educación de sus hijos aún teniendo colegios gratis o colegios públicos a los que pueden acceder yo creo que en mi caso y en el caso de muchos de los investigadores las respuestas aún han sobrepasado nuestras expectativas y realmente nos damos cuenta que los padres tienen el poder de decidir a pesar de no tener los recursos ellos eligen lo mejor para sus hijos y en este caso ellos consideran que la educación privada es lo mejor Mari aquí hay una pregunta en el chat perdón que la gente rompa dice que el colegio Cuyagua es una institución educativa registrada en el ministerio o es una escuela privada no reconocida está registrada en el ministerio de ahí su directora nos contó que tuviesen una serie de trámites burocráticos al momento de la inscripción pero finalmente se logró perfecto bueno yo también estuve investigando estos colegios low cost así que comparto tu sentimiento de primero que es una pregunta fundamental porque a todos nos surge esa interrogante porque si tienen un colegio público incluso al lado de sus casas prefieren ir a un colegio privado que capaz estás mucho más lejos de su de su zona de vivienda donde viven y bueno ver que efectivamente los padres si prefieren colegios privados para sus hijos da mucho de qué hablar también el tema de la beca no sé si bueno les iba a comentar que este colegio queda en Petare y ahí hay niños que viven en Katia que viven en el Junquito y los padres hacen todo ese trabajo además de pagar el costo de la mensualidad tienen que pagar evidentemente el transporte y aún así hacen todo eso para que sus hijos reciban esta educación que ellos consideran que es la mejor y bueno yo tengo entendido por lo menos así fue en el colegio que yo también investigué que incluso la idea de Tuli de pobres subsidiando a otros pobres se mantiene acá en Venezuela en tu colegio también en el colegio que tú investigaste había becas exoneración incluso de los hijos de los profesores que allí trabajan sí en este caso la totalidad de los hijos de los profesores están 100% exonerados del pago y lo que te digo o sea en muchos casos la directora nos contaba que algunos papás llegaban que por uno u otro motivo no podían cubrir el costo de la mensualidad y le pedían un plazo y este plazo era otorgado evidentemente a ellos como organización significa una podría decirse una pérdida porque es algo que están dejando de percibir pero ella de igual forma me cuenta con recursos económicos cubre la deuda y continúan pagando la mensualidad wow yo creo que esto es admirable en una situación como Venezuela yo justamente en el colegio que yo también investigué me pareció curioso que las personas incluso no tenían para pagar la nómina y aún así becaban a los niños entonces yo creo que yo digo que siempre es esa pasión por la educación por apoyar a un educador y además hay una cooperación totalmente arraigada aunque las personas puede ser que a nivel teórico no sepan o no tengo que tener significado a nivel práctico y de hecho es claro que buscan el apoyo entre ellos a pesar de tener un ánimo de lucro de igual forma quieren que todos los chamos o la mayoría de los chamos tengan acceso a educación de calidad a la educación que ellos prestan y si bien es cierto que hay una cuestión de competencia porque la hay entre ser uno de los colegios más reconocidos también hay una cuestión de mira si no gano este mes o estos tres meses no llego al tope del dinero no importa porque igual los niños están recibiendo educación Sí bueno y por lo menos yo he visto clase por la necesidad también de la zona donde está o sea entre los padres y los sectores y dicen mira yo quiero que se forme un colegio acá como hacemos nos colaboramos entre todos entonces esa cooperación voluntaria e incluso organización espontánea en la que tanto hemos hablado en estas clases de de Back to Basis es súper importante sí o sea como te estaba comentando temas como la cooperación voluntaria incluso la acción humana se ve en total como que en total despliegue en todo este tipo de colegios no solamente en Cuyagua sino creo que a lo largo y ancho de los colegios que hemos recorrido en algunos de manera presencial otros de forma virtual por teléfono se nota se nota demasiado como la gente colabora entre sí y no necesita de la intervención estatal yo creo que esto es fundamental muchas personas creen que es necesario un estado pero por el contrario la acción lo hace de manera urgente transgente porque hay un que necesitan de para y lo hacen porque lo quieren hacer porque tienen la acción nos han obligado a un programa con un este o algo que los obligue a hacer una determinada manera sino que a través del desarrollo de los otros están grabando cosas buenas y van grabando buenos resultados bueno perfecto creo que se está con eco y sin ello yo te escucho bien ah bueno fabuloso este bueno eso sí ha sido súper importante y bueno de toda esta investigación que hemos hecho con UED yo voy a decir las cosas que yo creo que han sido importantes y tú me puedes agregar consideras que hay unas que faltó vale bueno detrás de esta investigación son poquitos investigadoras acá pero somos un equipo bastante grande de 40 miembros trabajando en esta investigación preliminar y hemos conseguido que las cosas más importantes o que hemos visto y que se refleja con la investigación que hizo el profesor James Tully primero que los niños están aprendiendo más usan otros métodos que no sea exclusivamente el método prusiano incluso son creativos en otras formas de aprender como es el caso de Cuyagua ¿no Mari? Sí es un método con finalidad pedagógica y ha eliminado el tema de las magistrales ellos atractivos insertan el tema de aprendizaje y las evaluaciones también se hacen en este día incluso nos comentan que cuando los chamos que son ingresados del Cuyagua ingresan a otros colegios por la calidad y por todo el conocimiento que ellos tienen no hacen prueba de ingreso ingresan directamente al grado o al nivel que vayan eso es importante igual también el otro punto que yo creo importante son los incentivos con los profesores por ejemplo de que tienen una mejor remuneración de la material validando la matrícula ¿Vas a decir algo? Sí, sí, te voy a comentar el trabajo de salario mínimo de puerto que hemos realmente alcanzado además tiene cumplenios de profesores reunión de profesores incluso los tratan de hacerlo fuera del colegio para que tenga un ambiente como que más chévere más ameno entonces realmente el equipo como se maneja es de una empresa es de una organización y no tanto como de de algún ambiente público donde debes porque sí obedecer lo que te lo que te sufren hay temas de sanción cuando las redes son incumplidas pero en general es un ambiente bastante chévere panes tienes el micrófono apagado gracias ya que hablando sola esto me pasa muchas veces en su lo siento que otro de los incentivos incluso que uno puede agregar es que en los colegios privados hay una nueva técnica bueno en colegios que es el coaching están usando coaching para colegios privados y se ha mostrado que sus beneficios son muy buenos en el punto de la gestión el clima laboral y el clima escolar tanto entre profesores y director profesores y alumnos que eso no ocurre en colegios públicos porque no están interesados en invertir porque bueno como ya lo sabemos en las escuelas como tú bien lo dijiste hace unos minutos los colegios privados son como empresas el director es el empresario que le interesa que su colegio esté funcionando de la mejor manera o de la forma correcta porque mantiene felices a los clientes que serían los padres y los padres se mantienen felices con los resultados de sus hijos que es lo que es el libre mercado entonces yo creo que ese es otro incentivo para incluso inscribir a tus hijos en un colegio privado que en unos colegios públicos si realmente no bueno eso que hay un tema de competencia importante de competitividad y de querer ofrecer el mejor servicio para captar más clientes o sea es una cuestión también de generar ingresos y de ganar más allá de que en general la mayoría de los propietarios tienen una visión increíble también es una visión que ellos pueden ofrecer el mejor servicio para captar más alumnos en este caso más clientes claro porque al momento de no hacerlo evidentemente los padres como ya se ha dicho con anterioridad de acá sacan a sus hijos de esos colegios y los meten a otro colegio que sean primero más cercanos a sus intereses ofrezca mejores servicios y apoye también de más conocimiento a sus hijos bueno de la investigación de de James Tully nos surgió como que nos dio esa espinita de seguir investigando más a fondo y fue cuando conversamos con el profesor Clau Jaffé es un profesor de la Simón Bolívar científico y decidimos ser un poco más más ambiciosos y es cuando nosotros nos pusimos a comparar ya escuelas privadas low cost incluso mucho más costosas frente a escuelas públicas con el fin de comparar y medir el nivel de entropía que existe de cada una tomando en cuenta la entropía no como la segunda ley de la termodinámica yo sé que es un poco complicado a nosotros el primer encuentro fue como wow esto es posible sino como ya medir desde el punto de la información por ejemplo dijimos que lo íbamos a dividir en cuatro mapas un mapa legislativo un mapa físico un mapa socioeconómico y un mapa de función y organización que incluso ustedes lo van a poder ver a simple vista en el formulario que se les hizo llegar temprano porque en el mapa físico podemos ver cómo es la infraestructura del hogar con cuáles las instalaciones con las que cuenta cuál es la zona geográfica donde se encuentra por ejemplo en Cuyahua vemos que su zona es petare entonces ahí podremos medir el nivel de violencia de la zona en un mapa socioeconómico es cuánto es la mensualidad si los profesores reciben algún beneficio extra al salario si existen alumnos becados y den funcionamiento y organización ya podemos ver más que todo cómo es la relación cuántos profesores tiene cómo es la relación director profesores cuántos sí cuántos alumnos tiene por cada nivel ya sea primaria secundaria maternal o preescolar y bueno yo creo que si es una investigación un poquito más ambiciosa porque tratamos de comparar en cuál de las dos formas hay mayor o menor la entropía entendiendo la entropía como el desorden que puede existir en un sistema nosotros presumimos todavía no es un hecho que capaz en los colegios ya públicos pueda existir un poco más de desorden en un sistema y en los colegios privados un poco más de orden bueno por todas las premisas que mencionamos con anterioridad y todos los de los colegios privados incluso son low cost o no sino que también tomando en cuenta de que el director del colegio público no es el verdadero dueño no capaz no tenga el mismo interés que lo puede tener el director del colegio privado que por lo general los colegios públicos siempre van a recibir su pago así su gestión o supervisión no sea la más idónea puede ser que capaz los profesores falten al colegio e incluso aún así ellos sigan recibiendo su pago cosa que no pasa en un colegio privado porque en la medida de que tu trabajo sea bueno y exista mayor responsabilidad tú vas a recibir tu bonificación o tu salario pero en el caso de que no lo hagas de la manera correcta sencillamente se buscará te suplirán por otro profesor habrán amonestaciones y todo lo que eso conlleva entonces bueno cuesta si vale quería comentar que básicamente hay una diferencia aquí que es medular destacar entre un colegio público y un colegio privado y básicamente es eso lo público es de todo y a la vez es de nadie entonces nadie va a velar realmente porque las cosas se hagan bien y además por concepto por naturaleza lo público va a tener o va a devenir de una ordenanza de un orden de alguien que te dice cómo hacer las cosas por el contrario las cosas cuando son privadas hay un sentido de apego simplemente porque es tuyo y lo quieres proteger y es que resalte que sea lo mejor entonces en ese sentido yo creo que tenemos que ver las cosas no como desde el empresario este malvado que quiere solamente hacer dinero que hacer dinero no está mal y no ver el Estado como aquel padre protector que va del bienestar social sí es una cuestión tan sencilla como tú cuidas algo por el simple hecho de ser tuyo pero cuando algo es de todos la responsabilidad se distribuye y lamentablemente no todo el mundo es responsable no totalmente y bueno ya eso lo hemos visto incluso cuando hablábamos de de democracia y de el libro de Kaplan que tú no sientes la misma responsabilidad cuando tú sientes que tu tu voto o tu opinión no va a ser tomada en cuenta directamente o no va a generar una consecuencia directa sino que depende de muchas personas no vas a actuar diligentemente tu gestión no va a ser la más ideal no vas a sentir esa responsabilidad que puede caer sobre ti entonces bueno yo creo que estas dos investigaciones son un pilar fundamental para para la educación en Venezuela para ver qué estamos haciendo mal y cómo lo podemos corregir traer propuestas que de verdad se puedan que de verdad se puedan hacer realidad en nuestra en nuestro país que nuestra legislación las tome en consideración y bueno seguir avanzando respecto a las encuestas yo quería hacerle primero unos tips igual yo les voy a revisar la encuesta con ustedes les voy a leer las preguntas y les voy a poner un poquito en contexto de qué queremos indagar justamente con esa pregunta pero los primeros tips que puedo decirles es que uno siempre tratemos de tener una persona allegada a la persona que vamos a entrevistar yo le digo match pero o sea alguien que tenga cercanía directamente con la persona que vamos a entrevistar de forma tal que podamos decir mira vine por fulanito Juan que me diga tu número luego de eso hacer una presentación de bueno quién soy qué estoy investigando qué busco con esta investigación porque eso genera más confianza entre el entrevistador y el entrevistado luego de que uno haga esas preguntas de de esas preguntas iniciales ese contacto inicial incluso puede ser por mensaje texto primeramente para que no sea invasivo una llamada directa depende también de la confianza que se tenga con el entrevistado le pregunta si usted lo puede llamar o si lo quiere ver en persona pautar la entrevista cuando va a ser le dice que le va a hacer una serie de preguntas que si está dispuesto a responderla ya sea por llamado o en persona o prefiere mandar un formulario en este caso ya yo he estado trabajando con la investigación del profesor Clau Jaffe y bueno yo usé los dos medios uno era llamando diciendo oye te puedo pasar una encuesta estás dispuesto a llenarla debido a que se necesitan a veces como cuántos estudios están en el plantel cosa que la gente no sabe de memoria y no se lo pedimos tampoco entonces hay veces que te dicen no mejor pásame el formulario y bueno cuando comparé las dos formas de entrevista me di cuenta que cuando uno pasa directamente el formulario al entrevistado las respuestas son muy vagas son muy precisas de sí o no capaz no se explican de la forma que uno quisiera como que te expliquen de verdad cómo funciona el plantel o la institución educativa sino que responde bien excelente entonces no son las respuestas a fondo que nosotros queremos saber que es de verdad el contenido o la finalidad de la entrevista en cambio cuando uno hace la entrevista uno los llama primero aflora más emociones porque ya te sientes más cercanía con la persona o sea no eres tú una computadora eres tú con otro ser humano tú vas a saber qué preguntas hacer en el momento preciso que las vas a hacer obviamente tratas primero de hacer un clic con la persona que vas a entrevistar y ya después tú mismo puedes ir y llenar directamente el formulario también está el caso de que para las personas que no tengan internet porque bueno sabemos que la realidad venezolana es así podemos tenemos un Word que también creo que se los hicieron llegar de forma tal que bueno ustedes hacen la entrevista la pueden grabar o la van anotando en Word ahí mismo y no las pueden también hacer llegar de esa forma de forma tal que nadie se quede sin entrevistar yo sé que muchos comentaron en el grupo de individuos o masa que bueno ya estamos en un tiempo de pandemia ¿cómo hacemos para entrevistar? bueno quiero decirles que nosotros lo logramos de verdad nosotros al principio teníamos el mismo temor era como wow ¿será que sí lo vamos a lograr en estos momentos? porque bueno hay pandemia por lo menos María José sí se pudo trasladar al sitio pero en nuestro caso era muy complicado por lo menos mis colegios estaban en el junquito pandemia junquito todo mal era imposible pero se puede poner incluso un zoom si quieren hacerlo como que y la persona está disponible tiene esa disposición y entonces les quiero decir que si es posible si se puede hacer en estos tiempos de pandemia incluso al principio nosotros con esta exploración inicial decíamos bueno capaz conseguimos cinco pero no hemos conseguido más de 40 colegios así que bueno los invito a tener confianza a mente positiva de que sí se va a poder hacer todo es cuestión de disposición y bueno usar las herramientas que le hemos estado dando en estos momentos ahorita estoy esperando también a otro investigador de UED para que les comente un poquito también del derecho de los colegios públicos porque como les estaba comentando nosotros queríamos ver las dos realidades ok sí los colegios privados pero por qué las personas no les gustan los colegios públicos qué hace que las personas no quieran mandar a sus hijos a colegios públicos qué los hace tan malos entonces bueno mientras el investigador llega les voy a ir les voy a ir contando sobre el formulario que van a llenar en un primer momento tienen que poner los datos ¿alguien activó el micrófono? sí yo Vanne es por una pregunta que creo que es importante para bueno para que todos lo sepan hay una persona que dice yo conseguí un colegio que la mensualidad es de 5 dólares pero están subsidiados por la AVEC ¿sirve para la investigación? sí completamente los colegios tanto que sean miembros de la AVEC incluso los Fe y Alegría los estamos los estamos investigando y analizando incluso hay otros sistemas que también lo 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 o sea lo subsidian y también son bienvenidos incluso también pueden investigar los colegios públicos como para que ustedes mismos vean la diferencia entre un colegio privado y un colegio público porque los padres prefieren unos y no otros o para que veamos la realidad que viven esos colegios públicos que capaz los niños no están estudiando no están aprendiendo que capaz faltan muchos profesores bueno en mi caso yo entrevisté a una a una subdirectora que también fue profesora de colegio privado y colegio público al mismo tiempo y bueno a mí me pareció curioso preguntarle cómo había sido su experiencia en cada uno de estos colegios y ella me dice que en efecto en los colegios privados nunca los profesores dejaban de dar clases si faltaba el profesor se buscaba un suplente o se suplía ahí mismo o se hacían actividades complementarias pero que el niño nunca dejara de aprender o estar haciendo algo mientras que en los colegios públicos los profesores faltaban demasiado incluso se estaban quedando sin profesores yo le dije que porque ella creía que estaban los profesores abandonando estos todos estos puestos de trabajo y ella me comentó que por la paga principalmente no hay otros incentivos cosa que sigamos que pasa en los colegios privados entonces yo les recomendaría si están interesados en de verdad ustedes comparar entre unos y otros pueden tanto buscar colegios privados low cost como colegios públicos o bueno pueden centrarse solo en colegios privados low cost como se sientan libres pero los miembros pero los de la BEC también son bienvenidos hay otra pregunta por allí Ivane que crees que debamos responder ahorita no hay testimonios de gente que tiene sus hijos en colegios públicos pero igual están buscando para meterlos en colegios privados por cierto colegios privados subsidiados por la BEC y bueno ahí hay de todo un poco pero pregunta pregunta duda sobre esto no creo que podemos ir pasando para el formulario ok perfecto bueno en el formulario hay un todo está dividido en los datos del investigador que primero sería el correo electrónico de la persona que está investigando el nombre y el número de teléfono luego vamos a la institución como tal y vamos a poner el nombre del entrevistado el número de teléfono del entrevistado correo electrónico la condición porque nos juro tiene que ser un director pueden ustedes entrevistar a un director un subdirector coordinador profesores incluso representantes cosa que está súper interesante para verlo desde la perspectiva de por qué ellos prefieren pagar para un colegio privado luego tenemos el nombre de la institución que es súper importante el número del teléfono también de la institución el correo electrónico y su dirección o ubicación también por lo que les expliqué el mapa físico de dónde está ubicado bueno tenemos entonces las preguntas la primera es cómo y cuándo nació esta unidad educativa parece una pregunta un poco innecesaria pero en verdad primero es súper motivacional y te inspira tú dices wow yo he visto colegios que nacieron de el hecho de que mira yo quiero que yo siempre tuve esta vocación docente era profesora y quiero que mis hijos tengan su como que se eduquen en un colegio familiar donde practiquen nuestros mismos valores y principios y bueno dos amigas se unieron y fundaron este colegio como el caso de Cuyagua mira mi hijo no consigo un maternal adecuado para mi hijo no me siento tranquila porque vamos no vamos y lo hacemos nosotros eso es el mercado luego tenemos si están inscritos en el Ministerio de Educación esto es súper importante para ver si hay un mercado negro de colegios privados o si en efecto están reconocidos por el Ministerio de Educación luego preguntamos cómo es su relación con el Ministerio de Educación esto se debe a que el Ministerio de Educación muchas veces hace supervisiones incluso las hace cada 15 días se reúnen con los directores de los colegios revisan si están cumpliendo con las normas del reglamento si hay alguna novedad problema o por el contrario llevan las nuevas orientaciones del 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 Ministerio de Educación luego averiguamos si pertenece a una zona educativa a cuál es eso es súper importante porque bueno ya tú sabes cómo se regula más o menos cómo funcionaría esa zona educativa luego tenemos la forma de administración de la escuela y esto es importante por lo que preguntaba alguien en el grupo se puede tanto privada como propiedad de una persona privada como una propiedad de una ONG privada incluso administrada por una pequeña iglesia privada administrada por una iglesia ya establecida públicas etcétera luego tenemos si la escuela es propiedad de administrar por una iglesia queremos ver cómo es esa participación si la iglesia subsidia a la escuela si en cambio la escuela subsidia a la iglesia o bueno ya voy a mostrárselos ya porque es que estoy en celular es que no se ve mucho van puedes compartir pantalla está muy difícil déjame ver porque también estoy desde el celular bueno igual ustedes lo tienen pero bueno voy a ir leyéndolos mientras van a ver si nos puede ayudar luego tenemos cuántos alumnos están inscritos en la institución cuántos alumnos en promedio asisten a clase porque capaz están inscritos pero la asistencia es muy mínima entonces tenemos porcentajes de 100 99-90 89-80 etcétera incluso hasta menos de 10% ahí seleccionan según lo que les diga a las personas luego tenemos el número de estudiantes inscritos en maternal preescolar primaria y secundaria incluso pueden conseguir colegios que solo sean maternal colegios que incluso sean solo primaria no hay ningún tipo de problema con eso y si solo tienen uno de esos llenan el que tengan y el que dice que no ponen cero cuánto es la mensualidad del centro educativo esto es lo importante de determinar si es low cost o no cuánto es o sea cuánto es su mensualidad si existe una forma de pago o contribución especial diferente a la mensualidad cuántos profesores tiene la escuela cuál es la remuneración mensual de vengada por los profesores salario estatístico remuneración fija cuál es la remuneración total mensual mínima de los profesores y cuál es la remuneración máxima de los profesores incluso si tienen una escala salarial propia porque bueno ahí depende de su autonomía incluso si existe un beneficio no mencionado capaz tienen una bonificación en dólares todo eso importa si es posible contar con profesores para todas las materias en qué asignatura se ha hecho más difícil encontrar profesores si los profesores que integran la unidad educativa cuentan con licenciatura pedagógica esto es importante incluso si se leyeron el libro del profesor James Tully pueden ver que incluso hay profesores que son muy buenos pero que no les habían otorgado la licenciatura pedagógica y por eso están en colegios privados low cost si los profesores tienen verdadera libertad de cátedra van estoy en la 25 porque muchos colegios dicen mira si tenemos verdadera libertad de cátedra pero ven que no pueden agregar otras asignaturas porque el Ministerio de Educación no las aprueba o lo que hacen es que incluyen estas materias pero a la hora de mandar las boletas para que su certificación no incluyen estas materias para que el Ministerio de Educación no se dé cuenta entonces eso es importante indagar para nosotros ver qué tan autónomos son de verdad por lo mismo aquí hemos hablado de que el Ministerio de Educación es una planificación central que incluso limita estas organizaciones espontáneas o creatividad o innovación de los colegios luego tenemos que si puede el colegio incluir una asignatura diferente en las listas o aprobadas por el Ministerio de Educación y que den algún ejemplo luego ay fabuloso gracias por la ayuda ajá luego tenemos si puede escoger qué actividades extracurriculares dar en la institución y cuáles son esas actividades extracurriculares porque bueno el Ministerio de Educación en la Ley Orgánica de Educación establece que las materias que son obligatorias él las menciona más no dice nada referente pero sí da libertad a las actividades extracurriculares luego tenemos si ha sido objeto alguna sanción por no incluir alguna de estas asignaturas por el Ministerio de Educación que expliquen qué consistió cuál es la estructura organización del plantel número de directores subdirectores o administradores porque la propia Ley Orgánica de Educación establece que sólo puede ser un director y dos subdirectores y va a depender de qué forma tenga la escuela para ver si se acepta más o sea total control luego tenemos el director de la escuela también es profesor de la misma luego tenemos cómo es la infraestructura del colegio este es un mapa físico que lo describan si es un edificio si es una casa cuántos salones tiene cuántos pisos tiene etcétera luego tenemos cuenta la escuela con las siguientes instalaciones y servicios tenemos espacio de patio parque bebedores de agua baños para estudiantes baños para niños niñas biblioteca para uso de los niños computadores y planta eléctrica luego tenemos tienen planes de expansión o por el contrario se han visto en la necesidad de reducir el centro educativo si tienen actualmente alumnos becados tema que ya les hemos dicho que en efecto muchos colegios low cost incluso a pesar de ser muy económicos de una mensualidad de 5 dólares hay incluso padres que no pueden pagar esto para sus hijos pero la escuela se niega a sacarlo sino que más bien apoyan que este niño siga estudiando luego tenemos cuántos alumnos becados son y qué tipo de ayuda reciben quienes patrocinan los programas de becas o ayuda económica eso ahí también podríamos meter si es una ONG si es una iglesia una fundación ajá cómo hacen los participantes ajá cómo hacen para diferenciarse de otros colegios esto es súper importante para ver qué cosas nuevas tienen cómo están innovando qué están creando qué los hace importantes o distintos considera que existe demanda con respecto a los nuevos grupos del plantel cuáles han sido los mayores desafíos para el centro educativo esto también es como para para inspirarnos y para ver qué sufren estos colegios en el día a día porque a pesar del contexto país siguen prestando este servicio una persona decidida emprender en el negocio de la educación privada podría lucrarse y vivir de este emprendimiento cosa que nos parece curiosa en esta realidad venezolana porque incluso también podría ser una forma de participar en el mercado hoy en día tener un colegio en venezuela es una actividad económica rentable porque tiene conocimiento de casos números cifras y porcentaje de alumnos que migren a un colegio público o a un colegio público a esta institución privada qué porcentajes de sus graduandos logran ingresar a una universidad y ya van a ver lo importante que es esta pregunta cuando ahorita hable nuestro investigador de VD Ángel Taja ya verán la importancia luego tenemos ¿se sentiría seguro de captar alumnos en caso de que se entreguen cheques escolares a padres y en cuanto a su competencia con otros colegios esto se debe a la propuesta que queremos hacer nosotros como VD y que ya fue establecida por Milton Friedman de los cheques escolares y subsidiemos la demanda y no la oferta por penúltima pregunta tenemos en caso de que se entreguen por el Estado cualquier por el Estado cualquier institución privada cheques escolares a los padres ¿cree que logrará atraer a los alumnos que hoy están en escuelas públicas? y por último ¿por qué cree usted que los padres deciden pagar un colegio privado y no un público y gratuito? Vane ya terminamos las encuestas ¿hay alguna pregunta al respecto? sí hay tres dudas la primera es yo quiero saber en qué puedo trabajar para la investigación si estoy fuera de Venezuela bueno puede buscar los colegios privados locos que estén que ver si en el país donde se encuentra existen si esta realidad también abarca ese país donde se encuentre ok no hay límite geográfico yo creo que más bien sería mucha ayuda incluso para nosotros ver que esta realidad no solo existe en Venezuela en Ghana en Nigeria en India sino que está en el mundo entonces no se limiten si están en otro país pueden buscar sería más bien de mucha utilidad hasta para nosotros sí igualmente si no logran conseguir uno los cost puede tratar de ubicar una institución de carácter público y aplicar el mismo cuestionario pero bueno claro con las adaptaciones pertinentes perfecto exacto la siguiente es entendiendo la importancia medular del tema disculpa Vanessa disculpa porque estaba también leyendo los chat y fíjense la importancia medular del tema justamente cuando uno piensa la educación pública normalmente está pensando si uno dice ni se le ocurra eliminarla la gente piensa estás perjudicando a los pobres entonces aquí es donde está la paradoja de toda esta investigación que si los más pobres de los países más pobres no quieren la educación pública entonces realmente no es a los pobres los que estamos beneficiando parecerá que la educación pública está allí para beneficiar a otro grupo no a los pobres entonces habría que ver quiénes son los interesados y mantener eso y la pregunta que uno puede hacer bueno que es la burocracia los profesores públicos los sindicatos ahora están haciéndolo tan mal que las personas incluso las que no tienen disponibilidad porque son pobres están pagando para salirse de allí vamos entonces a seguir manteniendo a alguien que lo está haciendo tan mal si además uno llega a la conclusión de que sirve para adoctrinamiento muchísimo muchísimo menos sentido o sea el punto es a quién está beneficiando por eso es que descubrir esto de la educación low cost que está bajo nuestra nariz claro que está tiene ese gran significado entonces la cuestión es desmontar un sistema que no funciona y que nadie lo quiere ni siquiera para los que dicen que van a trabajar y al hacer las entrevistas se ha para que se consigan las cosas privadas pero si no incluso los públicos entonces van a poder llegar a la conclusión y de hecho cuando las hagan seguramente van a ver cuáles son los incentivos que están allí en esos sistemas en esas organizaciones entreviste a un burócrata a un profesor a un director a un alumno incluso pero en especial busquese directores para que ustedes vean lo distinto de los incentivos y además de eso estructuralmente son cosas que vamos a seguir analizando no hay cálculo económico hay diferentes razones que hacen que siempre terminen funcionando tan mal si es importantísimo sin duda el tema bueno disculpa Sigue Sigue con la Ajá aquí había una pregunta perdón si hemos considerado la educación especial o para niños especiales bien con problemas de bajo coeficiente intelectual o para los niños que están sobre el promedio mayor coeficiente intelectual en nuestra investigación Sí Vanet de hecho ahorita estamos en contacto con un colegio fe y alegría que se especializa a brindar educación a niños sordos entonces próximamente también tendremos como que más información sobre eso para compartirla y si consiguen y si consiguen uno así super sería ideal también sería ideal Total Sí Sí Estamos investigando todo La otra pregunta es que habría poder entrevistar recién graduados de educación secundaria que estudiaron en ambos modelos durante los cinco años Sí sería ideal también para comparar cómo fue su nivel de educación en un y otro o sea yo creo que no hay que limitarnos si es alumno profesor director siempre y cuando también sepamos que su información es buena pero como dijo el profesor sin duda también hay preguntas que sí son un poco más más de directores y subdirectores porque preguntamos el número de alumnos etcétera pero no podríamos limitarnos solo por eso esa información también sería de mucha ayuda Tengo Vale antes de ir con las preguntas quiero mencionar que ya está el investigador de UED Ángel Taja que investigó Ángel ¿estás ahí? que investigó un colegio público que se llama Escuela Básica Bolivariana Manuel Antonio García entonces para que nos cuentes tu investigación Ya, aquí estás en mute Ángel ¿Ya? Ajá Perfecto ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto Bueno Hola a todos Bueno Hola a todos Bueno para los que no me conocen me llamo Ángel Taja y bueno también soy miembro de un estado de derecho UED y bueno como a todos que estamos aquí nos enamoró y nos fascinó la idea de seguir los métodos de investigación del profesor James Tully y bueno con la ayuda de los otros especialistas y todos descubierto muchas cosas Bueno yo partiendo de esa idea quise quise investigar mi propio colegio de mi niñez porque yo desde la escuela hasta que me gradué de liceo estudié en un colegio público yo no soy originario de Caracas yo soy de Falcón especialmente de un pueblo en la sierra entonces puedo decir que viví en vivo la diferencia abismal que existe entre la educación pública y privada bueno quise contactarme con el director de mi escuela básica bueno como es un pueblo pequeño obviamente que todos nos conocemos y bueno me pude contactar con él y de forma positiva quiso quiso de forma positiva quiso acceder a la entrevista que le hice pues fue muy sincero y bueno no me ocultó nada para decirlo de alguna forma bueno cuando bueno hablando un poco de las cosas negativas que pude descubrir entrevistando a mi colegio porque cuando uno es pequeño y estudia ahí realmente no no siente la diferencia hasta que uno crece y entra por ejemplo a una universidad entonces lo primero que él me se afincó fue en la poca preparación que tienen ahorita los educadores públicos al menos los que están en su en su colegio me dice que están egresando de muy mala calidad la educación los docentes que egresan porque están dando prioridad a la universidad UVB Universidad Bolivariana de Venezuela que es una universidad que creó el propio gobierno donde un maestro puede salir en menos de dos años y como es egresado de esa universidad tiene prioridad sobre cualquier otra universidad privada y y bueno me comenta que la preparación es muy mala tanto así que muchos no son ni siquiera son maestros tienen otro título técnico y simplemente por pertenecer al partido socialista por pertenecer al oficialismo les dan el cargo es decir ya la profesión docente al menos en el sector público se volvió como un premio político a los que están inscritos en el partido es decir que ahora se volvieron recompensas si 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 eres partidario de ellos eso por un lado este por otro lado me dice que principalmente otra de las peores circunstancias que tienen los docentes ahorita es el tema salario literalmente ganan 5 dólares 1400 sin importar que que nivel o que que tipo de docente eres en escalafón si eres docente 1, 2, 3 la diferencia es irrisoria y prácticamente todos ganan este menos de 5 dólares aunque tengas mil maestrías este no importa sigues ganando igual que 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 un salario mínimo me dice que eso ha hecho que los profesores pierdan interés en dar clase o en esmerarse es decir me dice que existe incentivo al menos por la parte salarial no existe incentivo me dice que los profesores meten reposo y con eso me acordé mucho cuando leí el libro de James Tully porque bueno según el reglamento de la profesión docente con más de tres faltas injustificadas bueno es motivo para 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 retirarte del cargo pero obviamente eso no se aplica en la vida real me dicen que hay maestros que tienen hasta reposos médicos de mentira por meses hasta se han ido del país muchos se han ido del país y ni siquiera reportan que se han ido sino que siguen metiendo reposo para seguir cobrando por lo menos los 1400 bolívares sin hacer nada me dice que por ejemplo él no tiene potestad de despedir a los profesores literalmente retirar un profesor de de una escuela pública es difícil porque depende del ministerio público y la zona educativa lo máximo que puede hacer él es exhortarlos o mandar un memorándum pero bueno poco funciona en la vida real bueno los servicios han mejorado de una forma abismal por ejemplo en mi colegio el Manuel Antonio García antes contaban contaba un comedor obviamente que ya el comedor no existe y bueno si llega a haber comida me ha dicho que hasta viene de mala calidad muchos vencidos muchos hasta en descomposición ni siquiera ni siquiera cuidan los alimentos que les van a dar a los niños hasta riesgo de salud hay en estos temas de verdad que que terrorífico ver porque dicen ellos que la educación pública es para ayudar a los pobres de verdad que esa ayuda no sirve para nada más bien los retienen los retienen también bueno una experiencia propia porque mi mamá también es educadora y también es subdirectora de ese colegio también pero anterior a eso ella fue directora de un colegio de educación especial en ese mismo pueblo y bueno una reunión de directores que se hace con que ahorita se llama el supervisor de los directores públicos de los municipios se llama ahora enlace político si no me equivoco bueno le dijeron a mi mamá simplemente bueno a esta escuálida me la quitan de este puesto porque no puede haber un opositor como encargo de director en un colegio público se lo dijeron a voz popular en frente a todo el mundo solamente por pensar diferente o simplemente por no obligar a los profesores a marchar a que firmar a la constituyente mi mamá no obligó a nadie a que fuera a esas marchas bueno por no seguir esas instrucciones y por por expresar su libertad de no de no ser de ese partido bueno la retiraron del cargo y la volvieron maestra bueno tiempo después logró tener la subdirección del colegio actual donde está ahorita pero me dice el director que bueno ahorita ser educador en público a menos allá depende mucho si eres del partido por ejemplo él me dice que un día estaba sobrecargado de maestros porque abrieron un núcleo de la UAB en mi pueblo entonces seis meses ya existen 60 nuevos maestros llegó un momento que él le dijo llegó un momento que él les dijo a unos desengraduados de la UAB que ya no tenía puesto para ellos bueno fueron y lo acusaron a a al partido a a a a la organización del PSUV de mi pueblo y bueno nada vinieron y lo obligaron a él a meterlos porque como son de ellos tenían que estar dentro de la educación como profesores simplemente aunque tuviesen seis meses de 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 clases más para decirlo de alguna forma porque en seis meses en menos de dos años ya eres maestro según esas esas universidades entonces me dice que ya el mérito y el mérito para entrar como maestro ya no existe todo dependrá ahora si eres si eres de ellos Ángel muchísimas gracias por tu participación son las grandes circunstancias que pude que pudiste ver mira antes de cerrar queremos mostrarle rapidísimo y breve el instructivo para la investigación Jaiber puedes compartir pantalla por favor hola buenas tardes a todos si ya compartió la pantalla buenas tardes gracias ajá ya se le hizo llegar por el grupo de Back to Basis lo que es el instructivo de esta actividad básicamente hacemos una breve presentación no lo vamos a leer por razones de tiempo pero lo importante es que sepan las distintas etapas que componen esta actividad básicamente al haber asistido a la charla de hoy ya han completado la primera fase que tiene que ver con las exposiciones para que de alguna manera comprendan a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que pretendemos lograr con la con la aplicación de la tecnología de Estuli al contexto venezolano ahora ¿qué tienen que hacer a partir de hoy mismo en la tarde o incluso a partir de mañana? bueno lean este instructivo y empiecen a familiarizarse con el instrumento Google Form el formulario que creo que Antonio ya tú ya lo mostraste mientras no estaba durante la clase está compuesto por una serie de preguntas que van a tener que llenar igual se les hizo llegar a través del grupo un documento en Word por si a la hora de aplicar la entrevista por si a la hora de acercarse al colegio no tienen la posibilidad de hacerlo directamente en el form dentro de la aplicación puedan recoger la data y después cuando tengan oportunidad a producto de tema de luz internet poder sumarla al formulario muy brevemente tienen que identificarla dentro de su comunidad el área de influencia cuál es la institución educativa que reúne los criterios principales fundamentalmente y creo que ya Vanessa hizo referencia a esto nos estamos apegando lo que es el conocimiento de las escuelas low cost de bajo coste pero tenemos la amplitud que en caso de que ustedes detecten una realidad dentro del sector educativo que parezca relevante a efecto de esta investigación puedan aplicar el formulario con ellos importante por acá qué más importante es que en el formulario aquellas preguntas por ejemplo la persona no conoce la información o no tiene forma de saberla no la dejen en blanco el formulario está de alguna manera diseñado para que no pueda dejar las respuestas en blanco sencillamente indique en ese en ese rectángulo no sabe no contesta no tiene la información disponible para que nosotros podamos de alguna manera graficar los resultados que obtenemos en ese sentido algo más por acá mira bueno decirles dime Antonio que hasta el 21 de agosto estaremos recibiendo los formularios y la idea es que una vez nosotros los recibamos vamos a procesar la información vamos a sacar las gráficas vamos a analizar qué pasó allí y para la sesión del miércoles 26 que es la segunda sesión práctica vamos a elegir a un grupo de personas para que frente a este mismo campus este de verano puedan informar al resto del grupo cuáles fueron sus hallazgos cuáles fueron las principales este lo que más le llamó la atención de la experiencia y efectivamente cuál fue la información que pudieron recolectar a efectos de esta investigación dime Antonio mira en principio sería ideal que la encuesta fuese a los directivos aunque podría hacer a otros de los miembros obviamente de todo este proceso y parece sencillo y efectivamente lo es hay que respetar totalmente la veracidad de los hechos justamente eso es lo que hay que ver qué es lo que hay allí qué es lo que está pasando a los efectos de poder entonces uno sacar conclusiones y eventualmente propuestas con lo que nada confiamos justamente en ese aspecto y espero que disfruten y les sirva tengan otra visión del funcionamiento en este caso de la educación yo quería terminar ya porque estábamos sobre la hora y quería terminar con una reflexión no me voy a profundizar solamente se los digo para que ustedes lo averiguen la forma como se dan las clases en prácticamente todos estos colegios públicos el esquema que se sigue es lo que se conoce como el método prusiano de educación yo que he estado dando clases toda la vida me he dado cuenta que los alumnos cuando son clases magistrales no aprenden de hecho los numeritos al respecto dicen que se quedan con menos del 30% de la información que se les da pero es que no solamente el problema es que no aprenden el problema es que se les corta la creatividad se les elimina porque los tienen sentados recibiendo información la capacidad de trabajar en equipo se les da una misma materia que es algo además que está previsto para dar materias como historia materias que es para formar un grupo que haya cohesión social para eso fue que se creó este método pero no se da materias que vayan de acuerdo con las habilidades con los intereses de los muchachos se da son las cosas muy básicas de hecho es un libro texto creo que Antonio se le cayó la conexión Antonio ¿estás allí? sí creo que se le fue el internet vamos a esperar dos minutos a ver si regresa pero bueno mientras regresa de alguna manera retomando la idea de la contraposición entre el método prusiano y otros métodos de educación hay que comprender de que esto no es casualidad realmente la asunción del método prusiano por parte de los estados responde a una a una concepción de lo que es la fuerza de trabajo de lo que es la acción humana en un sentido puramente militar puramente mecánico donde no hay espacio para el espíritu crítico donde no hay espacio para la innovación donde sencillamente se busca la reproducción sistemática del conocimiento que ha sido de alguna manera valorado como útil por parte de los burócratas del estado entonces cuando vengan a entrar al análisis de eso y vean la realidad del sistema educativo que está frente a ustedes pero que normalmente uno no no se para a pensar bueno tengan en cuenta de que nos estamos enfrentando algo muy serio algo muy grave y algo que lleva mucho tiempo entre nosotros y si no si de alguna manera si no es por personas como Antonio que tienen esa mirada esa forma distinta de ver la realidad en el mundo de la educación y en otros ámbitos probablemente hubiéramos pasado por allí y seguiríamos entendiendo como mucha gente lo piensa que esa es la única forma de hacer educación a través de una clase magistral a través de un pensum centralizado a través de un sistema público este estructurado y organizado de manera jerárquica que lo que de alguna manera proponemos en este campus y es lo que investigó ya en Stulli a través de ATA e investigación científica no solo no es la única forma de dar educación sino que es una muy mala entonces vean que de lo que se trata al final de toda esta investigación es poder construir una alternativa frente a esto Antonio no regresó creo que no probablemente se le cayó la conexión o se le fue la luz todo es posible en esta en este país así que nada pero igual yo creo que la idea central de lo que él quería decir pues quedó quedó clara y pues acabas de complementar para los que están preguntando sobre esta sesión la vamos a subir este mismo fin de semana probablemente hoy mismo o mañana para los que entraron tarde o de repente no la pudieron ver completo no se pueden conectar pues tengan claridad de las instrucciones además de todos los materiales que se nos vamos a mandar también por correo electrónico creo que hacer una pregunta más en el chat ¿por qué 15 dólares es el referente? bueno a ver eso fue una determinación del propio equipo de investigación porque ¿qué es lo que ocurre? cuando hacemos la comparación con lo que investigó Tulip básicamente él se refería o él toma como marco de referencia la idea de pobreza de los famosos dos dólares pobreza extrema de dos dólares al día pero lo que encontramos es que en Venezuela realmente nosotros estamos en una situación desde el punto de vista salarial mucho peor pero hay cierto margen hay esquemas de economía informal hay otros tipos de ingresos que permiten abrir la mirada a otro tipo de colegios que siguen siendo colegios que cumplen esta característica y nos interesa mirar entonces que sean 10 que sean 15 simplemente es abrir un poco más el margen porque al final un caso como Cuyagua que cobra 12 dólares está dentro del objeto de nuestra investigación aunque no sea estrictamente dos dólares mensuales igual hay que ver lo que significa para una persona en Venezuela este 12 dólares al mes teniendo un salario de 4 o 5 dólares disculpen que se me cayó solamente solamente le digo tengo unos libros buenísimos sobre el método de este proceso para que vean el tipo que hace con estudiantes que además los papás somos los que se los entregamos a los colegios públicos o privados porque a fin de cuentas siguen básicamente el mismo método hay varios libros y varios trabajos espectaculares sobre eso que les voy a compartir la cosa es que nada Pedro nosotros estamos en verdad de alguna manera muy obviamente emocionados muy contentos pero también recurriendo a ustedes porque sé que esta experiencia va a ser buena y bueno no es que dicen que uno tiene que ponerle la vista el oído el ojo a la realidad a la gente al pueblo bueno vamos a ver entonces que es lo que está pasando en Venezuela en vez de estar aplicando esas leyes que prometen cosas que nunca se van a cumplir y es muy interesante los que no están en Venezuela que también tengan la ocasión y que hablen con un director de un colegio público incluso de estos como España para que ustedes vean todos los problemas que hay ahí y comiencen a revisar este sistema ni siquiera el finlandés funciona desde el punto de vista de que es por polo público funcionará bien por otras cosas porque aplican otro método pero es costo a unos costos que no pueden superar países como Venezuela o países incluso bueno países grandes esos son países chiquiticos el punto es que 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 por la educación es que se hay que comenzar y no es mejorando la educación pública es generando un sistema de libre mercado de educación en nombre de bueno del grupo de un estado de derecho lo llevamos a trabajar acá y a reflexionar sobre sobre este punto Pedro yo creo que aquí nos hemos conseguido buenos aliados en el grupo gracias a ustedes creo que muy emocionante este ejercicio que van a hacer en estos días no sé si Vanessa quería decir algo más a propósito de las de las preguntas y eso alguna de las dos no tranquilo ya Jaibe respondió por eso te hacía como que mi micrófono si me permiten porque vi una pregunta que me pareció interesante y creo que de alguna manera Antonio ya dio pie a ella este nosotros no estamos o sea nuestra propuesta es el libre mercado de educación en el sentido de que no vamos a imponer un modelo único no es el modelo prusiano frente al modelo de WD nuestro modelo es que exista libertad de que exista competencia y que a través de la libre iniciativa espontánea se vayan probando diferentes modelos y al final el propio mercado y los propios padres logren descubrir cuál es el modelo que mejor se adapta a su realidad y al bienestar de sus hijos entonces en ese sentido es eso es libertad es competencia y no es la imposición de un modelo frente a otro de acuerdo bien entonces como les decía esta sesión vamos a subirla tan pronto como podamos en el canal de YouTube creo que les es muy útil para poder hacer el ejercicio durante estos días de práctica que tienen que levantar la información también les voy a hacer llegar por el programa las instrucciones y el formulario igual ya lo tienen en el grupo y también habilitamos ya a algunos de los miembros en un estado derecho en la carpeta de Google Drive para que puedan ir subiendo a lo largo de los próximos días los materiales los libros todo lo que han ido colocando en los grupos porque a veces se pierden los mensajes en los grupos como escriben muchos a veces se pierden los archivos y es más fácil pues tener ya la carpeta y que todos lo puedan conseguir allí a la mano que es mucho más fácil para todos entonces vamos a vamos a hacer eso también para optimizar los espacios de discusión y los espacios de materiales de manera que pues podamos tener mejor el uso de los espacios que tenemos así que bueno nuevamente gracias a todos gracias Antonio gracias a todo el equipo de Un Estado de Derecho gracias también a Ángel que hoy se incorporó a dar nuestra experiencia también muy aleccionadora a las dos Vanessa a Jaiber a Mariana que se fue se fue hace un ratico pues a todos y bueno gracias a todos por conectarse mira está cumpliendo años María José ¿tú sabías? no sabía pensé que no lo ibas a decir sí me dijo que se le cayó el internet yo pensé que ibas a decir bueno vamos entonces a escribirle a escribirle y a mandarle un feliz cumpleaños ella está en el grupo perfecto bueno las felicitamos por ahí buenísimo buenísimo un abrazo a todos muchas gracias muy interesante hoy bueno nada entonces nos vemos el próximo miércoles tenemos tareas tenemos actividades así que bueno vamos a aprovechar esto lo máximo oficialmente estamos a mitad de curso así que vamos a hacer esta próxima mitad mucho más interesante de lo que ya ha sido cuídense todos y feliz de semana hasta luego igual hasta luego que estén bien chau